Hola amigos de youtube, hoy voy a jugar un partidito, dos partiditos acá en el NBA League Mobile Como ven voy ganando por, en este voy perdiendo en el de los Cavaliers, voy perdiendo por 13 puntos Así que lo vamos a jugar, voy a tratar de jugar el otro también, miren los jugadorazos que tengo Rojo en Rondo, Manu Ginobili, Robinson 3, Carmelo Anthony, ah, este Carmelo Anthony lo compré por 500 monedas Si, escucharon bien, por 500 monedas, vamos a jugar, a ver que tal, que onda Vamos, pronto que toca parar a Ginobili y hay que dar vuelta a esto Ojo, ah, un aviso, capaz que por usted a Ginobili lo más seguro que no valga la pena, pero yo le doy oportunidades Que yo al final a Ginobili le doy oportunidades, pero ya les digo que no vale la pena Que rica Carmelo Anthony, doble Un sexta, pero Rondo saca será, saca será Se le fue a Rondo una pelota que era muy fácil Se le fue La puta madre Entró ¿Cómo puede entrar esa pelota de mierda? Entra, entra, entra ¿Cómo que no entró? Pará, no puedo meter una Bueno, ahora sí, va en serio, ahora sí Anda, cabrón Pai, todavía uno de bronce, oh Uno de bronce me está clavando acá 25 a 37, vamos que se da vuelta, se da vuelta Si, si marcamos mal, viste, si marcamos mal no vamos a dar de vuelta nada Bien, ah, pero se la dejó Falta en defensa Ah, no Tiros Bueno, hay tiros para Cavaliers Que hay tiros para Cavaliers 25 a 38, vamos que se Pero tal, el próximo lo ganamos porque ya lo voy ganando Si, el próximo lo ganamos Dale, que tire Tira pendejo Todavía uno de plata, oh No, de suerte no tengo, no, no un poco una No sé por qué pero acá siempre un poco de tres, viste Pero esta vez no, no es mi día de suerte Esto creo que yo lo perdí Pero para el próximo Para el próximo voy a intentar meterla más de dos Que mal que marcan aparte Bueno, así es la única forma de meterla O sea, el C-Star Por así decirlo El C-Star creo que le dicen No sé si es que le dicen en Argentina Pero acá le decimos vocal Aquí en Uruguay le decimos vocal Y me concentré y me van a clavar Bueno, estuvo bien, estuvo bien Bien, igual, ¿no? Perdí Ahora vamos a jugar acá Los Lakers contra los Warriors Bueno, a usted sí vamos con todo Creo que este también tiene Carmelo Anthony Me parece Saca el State Warriors Vamos que se viene el rondo Se viene el rondo para Shinobili Shinobili que no vale la pena para una mierda Viene Shinobili A ver si lo venga Bien Bien Embocó una Shinobili al fin En la cancha de los Warriors Bien Shinobili, bien Ay, ay La pelota que nos sacó Shinobili Como que le estaba metiendo Shinobili El dedo en el culo a no sé quién Y bueno Creo que salte mal Cuidado Cuidado Mando, pará Tomá Por puto Se atre de cara a cara No, pues vamos Por el State Warriors Dale, esto no hay de verdad No, no hay de verdad No, no hay de verdad Dale, saca Sacasela Que no tire, que no tire Que no tire, que no tire Que no tire, que no tire Fuera de banda De los Lakers Vamos que se puede, vamos Si ven que se ve un poco mal Que no sé si se va a ver mal Es porque estoy grabando Estoy grabando en una tablet Que es de la casa, viste Y no sé si se va a grabar bien Estoy alterado Creo que ahí me llevo una notificación Pero esta tablet es de la casa Esta tablet, como les digo Es de la casa No es mía Es de la casa No es mía, es de la casa Es de Carmelo Carmelo Con la 2, 1, 2, 3 Cuidado, campo atrás Ah, era una bestia Si entraba, era una bestia Carmelo Anthony No, no la he metido Y está No, que se Voy a intentar una de la mitad La cancha con Giroir Que es un desastre Que hice Ay, yo voy a entrar Eso, sabés que Con Giroir Mirá, Anthony Sentenció el partido Carmelo Anthony Ya está Bueno Igual ya tenemos El partido ganado Dale Bueno, ya ganamos Como ven 28, 24 Voy a pausar Ah, no, ahí está ¡Eh! ¡Oh, por favor! Me desconectaron de NBA Agua Esto es una cosa increíble No, 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 no ¿Será solo porque estoy grabando? No, no, no Esto es un desastre O no Una vez que dan un partido Y me desconectan A ver A ver en qué termina eso Bien, logro completado Bien, gané Gané Recuerdamelo Recuérdamelo Recuérdamelo Porque ahora estoy en mi video El 6 de resistencia Maxi Bueno, que ha llegado el 9 Como ven Lo que hay por aquí Lo que hay por aquí No hay coleccionables No hay coleccionables Precio Le pueden poner De 10.000 hasta No sé de cuánto Pero está Vamos a intentar conseguir uno 17.705 Ahí parece que Serán jugadores Elites Ahí como ven salieron Pero ya se vendieron Ayer por desatento No me pude llevar uno A 101 monedas Pero está ¿Qué vamos a ver? Cosas que pasan Por desatento Nomás no me lo llevé De 85 era igual No me pude llevar uno No me lo llevé Personal hijabobRC Unos Tap 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 Esp Spotify Si pueden recomiendenme un jugador barato de la asignación tiradores en la descripción del video de los que juegan a este juego. Te repito, por si no me entendieron, los que juegan a este juego NBA League Mobile, recomiendenme un jugador en la descripción del video, si pueden, de la asignación tiradores y yo lo voy a comprar, y a ver si yo lo voy a comprar, vamos a recorrer un poco al mercado. Para este rondo es el que yo tengo. A ver otra vez, y aca. Bueno amigos de youtube, hasta aca el video, por si les ha gustado. Si fue asi no olviden pasarse por el canal, y nos vemos en el proximo video. Un saludo a todos, nos vemos en la proxima. Saludos.